Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. Bienvenidos al centro de Alemania. Muy buen pronóstico de clima desde Frankfurt, donde les saludamos para el partido de hoy. Y sean todos bienvenidos al... En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Se presentan minutos apasionantes de Bundesliga por delante. El Eintracht Frankfurt con Telhamburgo. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasó. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Mario, me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor. Porque uno... La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Ojo! A la oportunidad que tiene para mandar el centro. ¡Esa fue buena! Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Solamente la pinta. Y ver cómo controla la pelota, hasta los defensas le temen. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Señoras y señores, termina el ataque. Fabio Silva. Fabio Silva. Bien, ahí ese pase filtrado. Ahí está cerca. Puede ser. Y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol que abre la fiesta! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así, en profundidad, que dejó muy mal parada la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Gol! ¡Sí puede ser! Esta jugada podría terminar en gol. ¡Buena pelota! ¡Gol! ¡Ahí está el deligualada! Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero es nada pudo ser. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Se logra meter por la banda. Fabio Silva. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Lo están presionando cerca del área. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. A continuación, el lateral. Acá con este lo ganan. Hace bien cortando la jugada. Hace falta que diga algo. Se le pegó espantoso. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho en ataque. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Bueno, esto se termina en la primera parte. Uno a uno. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Tapa bien el cintro. Esa pelota se va por el costado y lateral. Oxley-Cimberlain. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. La bocha que cambia de dueño. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Y está todo listo para que se realice el cambio. Interceptando el pase. Transporta el balón. Ahí está la ventaja. Gol. ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su bolito. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. El partido por ahora, 2 a 1. 2 a 1. Un balón que recorre de un lado a otro, sin nervio, buscando el lugar ideal para empatarlo. Por ahí está buscando un hueco. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa, modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún de ellos. Nada, alguno que tuviera problemas. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Preguntame si me sorprende, Mario. ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada. A mí tampoco, porque creo que aparte debería ser un poquito más que amarillo. Oxley-Chamberlain. Excelente pase. Buscando el costado. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Buen trabajo de la defensa. Así como que en el agua moja. Este falta. Ahí lo tienen por si acaso, se lo recuerdo. No lo vayan a olvidar. Los locales tienen partido en la próxima jornada. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se dieron la bolcha. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Nos vamos a ir hasta Sinsheim. Hay novedades en el Pre-Zero Arena. Se trata del segundo para el Coffinheim. Dos a uno. Uno acusa al marcador. La anotación llega al minuto 84. Bueno, reiterando los agradecimientos pasiva. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Lateral y siento entre el área y peligro. Ahora se va a producir la sustitución. Chris Wood. Puede bloquear el disparo. Cerrando el partido. Se viene el córner y puede ser de las últimas. Tiro de esquina al centro del área. Es el primer punto de la noche. Jovildic. Saberslager. Suena el silbato final. El equipo visitante que festeje este gran triunfo. Bueno, señores, aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro. No nos equivoquemos. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Sí. La verdad que nos tiene acostumbrados el gole, pero esta vez no ha podido ser. Ha dado una asistencia. Y lo bueno es que ha colaborado en el triunfo del equipo. ¡Suscríbete al canal!